Estamos con mucha ansia y muy alegre de este momento, que es muy importante para nuestra escuela. Una institución que puja por el desarrollo de la productividad de la industria en una zona, en una región, que es lo más fuerte. Claramente, sí. Pensamos todo el día, proyectamos la escuela de esa forma. Respondemos siempre a la necesidad del contexto productivo, atendiendo siempre a pensar a estudiantes que sean capaces, que puedan ser emprendedores y que también puedan pensar en un estudio superior universitario. Me imagino todas las generaciones que han pasado y las anécdotas que quedan. La verdad que sí. Yo hace muy poco que integro esta institución, pero enseguida se toma el sentido de pertenencia. Los chicos con el tema del comedor, el desayuno, uno siempre comparte con ellos y todos los preparativos para estos festejos, la verdad que nos han unido muchísimo más. ¿Cómo viven los chicos esta celebración? Ellos están muy expectantes de todo lo que se prepara, sí. Y la verdad que han puesto también, han traído sus globos, han participado del desayuno, están muy alertas de todo lo que se nos viene en este día tan especial para nuestra escuela. Una de las preguntas que le hacía a Marcelo Panayotti, que muchos de los alumnos que han pasado por esta escuela hoy se encuentran trabajando en la institución. Sí, también formaron parte de estos pilares como alumnos en su momento, como protagonistas, y hoy les toca ser los pilares de los futuros técnicos que vamos a tener en esta escuela. Y también otra cosa menor, que bueno, ahora estamos festejando con todos los que somos los actores acá, que es el que necesitamos este momento emotivo para ellos también, y celebrar todos juntos con números artísticos que ellos mismos son los estudiantes de esta escuela. ¿A qué apunta la Escuela de Educación Técnica Profesional? ¿Cuál es el eje principal? Yo soy encargada de la parte de comedor, me encargo sobre todo de que los chicos reciban su desayuno y que estén contenidos ante cualquier necesidad que se les presente dentro de la institución. Después está toda la parte técnica y de los profesores que se encargan de lo que es la parte educativa y de formación de los chicos. ¿Cómo siguen los preparativos ahora? Ahora ya, hoy tenemos todos los festejos que tienen que ver con lo que es el desayuno que ya se brindó, ahora se va a cortar la torta también en conmemoración y después sí, normalmente el servicio de comedor se brinda como corresponde. Y mañana va a haber una muestra que han preparado muy bien los profes con los alumnos, también siguiendo todo lo que es las festividades que van a culminar el día sábado.